Y tras estas emotivas imágenes nos vamos ahora a compartir con ustedes algo muy importante que va a ocurrir mañana y que se va a desarrollar durante casi un año. Yo le agradezco a quien es el coordinador del área de desarrollo integral de Caritas y también que está coordinando la familia grande Hogares de Cristo que esté en comunicación con nosotros. Pablo Vital, muchas gracias por estar aquí en Claves para un Mundo Mejor. ¿Cómo te va? Muchas gracias, una alegría compartir con ustedes y gracias por brindar un espacio para hablar de este tema tan importante para todos. Pablo, vamos a recordarle a los televidentes de todo el país qué es esto de familia grande Hogares de Cristo, patria grande Hogares de Cristo. Familia grande Hogares de Cristo nace en el 2008 ahí en la parroquia de Cacupé, en la Villa 21-24. En ese momento estaba el padre Pepe y Paola y estaba Bergoglio cuando era arzobispo lavándole los pies a varones y mujeres que estaban en situación de calle, en consumo de pasta base. Y ahí nace esta propuesta de la iglesia, así como abrimos un comedor para responder al tema alimentario del hambre y abrimos un apoyo escolar cuando vemos un problema educativo. Bueno, el desafío de la época es cómo, como iglesia, salimos a responder el tema de las adicciones. Y ahí empezó el Hogares de Cristo, que hoy se replicó en distintos lados de la Argentina y que lo tomó Cáritas Argentina también como una propuesta fuerte para que en todos los barrios del país que se sufre este dolor, la iglesia pueda abrir un espacio para asistir a los que están sufriendo este tema. Y Pablo, ¿cuál crees que es la particularidad de los Hogares de Cristo para que hayan tomado esta dimensión generando tanta y tanta ayuda a tantos hermanos nuestros? Yo creo que cuando ponemos al pobre en el centro, cuando lo sentamos en nuestra propia mesa y nos dejamos tocar por ellos, superando las barreras del miedo, del prejuicio que nos puede dar al principio acompañar a una persona que consume Paco, por ejemplo, nos encontramos con una alegría enorme en el corazón que queremos salir a compartirla con otros. Esa buena noticia nos hace ponernos en clave misionera y otros se van contagiando porque ven la alegría que tenemos nosotros de compartir la vida con los que sufren, poniéndolos en el centro y haciéndolos protagonistas también de este cambio. Porque en el tema de las adicciones muchas veces se piensa que no hay salida o se escucha que son muertos en vida y los hogares van dando testimonio y los propios chicos y chicas que pasaron por el tema del consumo se vuelven protagonistas y con su vida dan ese testimonio que brindan una esperanza de que hay un camino posible, de que hay una salida, de que se puede, si nos organizamos y abrimos lugar, se puede. Y eso genera esperanza, alegría y ganas de seguir empujando para adelante. Y mañana en el Estadio Lunapar se va a vivir, yo diría, el comienzo de una fiesta de esperanza. ¿Podés contarnos qué va a pasar mañana en el Estadio Lunapar, Pablo? La verdad que estamos muy contentos, muy felices de este evento que tiene que ver con lo que te contaba, que en marzo del año que viene se cumplen 15 años de la familia grande del Hogar de Cristo y se cumplen 10 años del pontificado de Francisco. Como te decía, cuando se inicia el Hogar de Cristo estaba el Padre Pepe, estaba Bergoglio. Para nosotros son cosas que van muy unidas y queremos salir a festejarlo por todo el país recorriendo distintas ciudades de toda la Argentina, de todas las provincias desde octubre, que ya está recorriendo el AMBA pero en octubre inicia su viaje arriba de un micro con misioneros para dar testimonio de su vida y regresa en marzo ese micro para ese gran festejo que también busca sensibilizar a la sociedad con este tema de las adicciones que de vuelta es un dolor grande en nuestras comunidades. Los invitamos a todos, a todos los que están viendo, se acercan y los hacemos pasar porque es una misa abierta, va a ser que el Lunapark abre las puertas a la una. Dos de la tarde va a estar comenzando el evento que tiene algunos testimonios de algunos varones y mujeres que han sido de las adicciones. Hay un mensaje del Papa Francisco desde Roma de inicio de esta peregrinación. Va a haber una misa que va a estar presidiendo Oscar Ojea, Monseñor Oscar Ojea. Así que para nosotros va a ser una bendición y un hecho histórico para darnos fuerza para este gran viaje. Ustedes hablan de una peregrinación que va a continuar durante mucho tiempo. Contale un poquito a la gente por qué están hablando de que es el comienzo de esta peregrinación con la Virgen de Luján. Justamente queremos salir con un micro que sale en octubre, el 3 de octubre, después de la peregrinación a Luján. Saldría un micro con la imagen de la Virgencita Luján y un Jesús que decimos que fue el testigo de ese momento del 2008 del lavatorio de los pies. Y vamos a estar dando distintas charlas en las ciudades, en las escuelas, en los clubes, en los barrios, justamente para poder abrir más espacios de vida y responder al tema de las adicciones. Y mañana va a ser la gran bendición de los misioneros que van a salir a esta gran peregrinación. Vamos a bendecir el micro. Primero va a ser el momento inaugural de poner en esos misioneros todas nuestras esperanzas, nuestros sueños y animarlos, digamos, que con su vida den testimonio por las distintas provincias. Por lo tanto, comienza a las 13, va a haber mucha actividad, además de la misa, pero de algún modo es el comienzo de un camino que se va a prolongar y que va a ser, como decíamos recién, mañana la fiesta de la esperanza a las 13 en el Lunapar. Pero que va a ser un año de trabajo y esperanza continuando el trabajo de Cáritas y de los hogares de Cristo. Exacto. Y invitarlos a todos a participar de este evento. No se preocupen si no tienen entradas. Ahí en la puerta conseguimos un par de entradas, les reservamos, que sería una alegría compartir esto con todos ustedes. y es un lindo momento también de invitar a gente que uno quiere sensibilizar con este tema. Claro, porque vamos a destacar que no es solamente para quienes están en los hogares de Cristo, es un evento abierto a todos. Exacto. Es un evento que nace desde los hogares de Cristo, pero como esta gran riqueza, queremos salir a compartirlo con toda la iglesia, ¿no? Y queremos contagiar a toda la iglesia con este tema. Así que es una invitación abierta a todos y todas. Pablo Vidal, muchas gracias. Estaremos Dios mediante mañana allí. Felicitaciones por este esfuerzo. Y comenzamos ya desde Claves acompañando todo este camino y esta peregrinación. Y gracias por tu trabajo y mis oraciones por ese trabajo, Pablo. Muchas gracias. Los esperamos mañana. Mañana a las 13 en el Estadio Luna Par. Licenciado Pablo Vidal, coordinador del Área de Desarrollo Integral de Cáritas y también coordinador de Familia Grande Hogares de Cristo. Mañana, 13 horas, Estadio Luna Par. Estamos todos convocados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!